Muy buenas punchesidores y bienvenidos a Pokémon Rubio Mega y se hiergue detrás de nosotros Ojo que me lo he preparado eh Se hiergue detrás de nosotros la fabulosa Liga Pokémon de Joen Vamos a empezar como dije en el episodio Es que esto no sé exactamente cuándo lo subiría así que vamos a entrar a la Liga y punto A ver, vamos a preparar esto A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio Veamos si tú las tienes ¿Cómo no las iba a tener? Muy bien, demuestra tu confianza en ti en tus Pokémon y vea por todas Madre mía Qué escenaza Esto es demasiado épico Madre mía De Kundojo, ahí de fuego es épico O sea, no hay más que decir que epicidad Esto, la Liga Pokémon de Joen se reduce a epicidad Porque no hay otra Vale, pues vamos para allá Y preparémonos para Sixto Ahí está El suelo como las típica Como los típicos alto mando Mírale Bienvenida, joven aspirante Soy Sixto del alto mando Sixto, voy a por ti A ver con quién nos sorprendes Me gusta esa mirada tuya Eso tiene buena pinta Tengo el presentimiento de que nos vamos a divertir Vamos allá Muy bien Vamos a vivir en un combate tan emocionante Como los que solo la Liga Pokémon puede ofrecer Dios mío, parece Pitbull Ojo a la música, eh Alto mando Sixto Oh, qué épico, por favor Sixto del alto mando te desafía Mightyena Pequeño error de cálculo, ¿verdad? Sixto no usa Pokémon de tipo fuego ¿En serio? A ver Sigue siendo un jet lag, pero Uf 1050 La ostra Vamos con Mega y Surf Así que Mightyena, eh Entonces optas por el tipo siniestro O varias Descubrámoslo en el combate Me ha gustado lo que ha dicho De los que solo la Liga Pokémon puede ofrecer Veamos si es verdad Nuestro querido amigo Sixto Contoneo Qué cerdo Contoneo Qué perrillo Vamos con Puncho Junior Este nos va a usar ahora Algo de tipo siniestro Muy probable Terturar, fíjate No, ahí tiene también lo tiene Pero Ñe Baja la defensa Pero bueno Tenía que haber usado tijera X Madre mía Qué poco ha quitado Vamos a usar tijera X Ahora sí desde el principio Porque va a usar Obviamente A ver esto habrá todo Y el perro quiere usar Contoneo O sea Quiere usar Contoneo ¿Qué tal llevas esa tijera X? ¿Maitiena? ¿Soy más rápido? Sí Jolín A ver, me lo he dicho antes A la tijera X Y hasta luego Sixto va apuntando fuerte Eso me gusta Quiere una liga Pokémon complicada Como 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 tienen que ser Qué leches Absol Sí que sí Que opta por los de tipo siniestro Sí Vamos a cambiar de Jitlag Porque es que el otro me sorprendió Con el Contoneo Pero este no No creo que lo tenga Veamos Señor Sixto Absol nivel 52 Debe ser el que más Nivel tenga en su equipo Ahí va Sur En amarillo Me vale Cajumbrío Uf Fallo mío Crítico Sorry Jitlag Qué perro Cómo mete Qué perro Cómo mete Ese Absol Ahora diréis Puncho te va a ser Tajo O un brío O alguna cosa de estas Lo sé Chicos Lo sé Lo sé Pero Tuvo que evitar El puño meteoro En serio Era necesario Cómo mete esos golpes Este Absol O sea Está demasiado roto ¿No? Me han dicho Puño meteoro Y Absol Fuera Sé que me la estoy jugando Pero es que Yo es que quiero una liga Pokémon emocionante No quiero Sacar a Groudon Y que esto se acabe Yo quiero una liga Pokémon Como las de la Old School Sartido Yo sé lo que va a pasar Con este Sartido Y no me mola Un pero Yo sé lo que va a pasar Con este Sartido Y no me mola Nada ¿Nivel 50? ¿Vas a usarlo Con el de nivel 50? ¿En serio Sixto? Ah Pues no No Deducí mal ¿De un golpe? Sí Piel tosca Ahí estaba la trampa Pero bueno Sartido Debilitado Nivel 48 Perfecto Vale Bien Puncho Junior Ahí has estado muy bien Un Shiftry Para variar ¿No? Vamos con Copión Quería usarle Lo siento Es que quiero que esta liga Pokémon Sea emocionante No Es que No estoy cometiendo fallos Me estáis oyendo No estoy cometiendo fallos Es simplemente Que me hace gracia todo esto Quiero un Sixto complicado Sorpresa 21 peces Y nuestro querido amigo Copión Que es más lento que La leche Y hoja aguda Uf Hoja aguda pega Cambio color Ahora somos de tipo planta Ahí está Golpe roca La defensa abajo Vale Ahora vamos a meter Lo que sé Una Super poti A este copión Que es que me hace gracia O sea No sé Ahí está Y ahora este Seguirá con sus hojas agudas Lo que no sabe Usa una super poción ¿Verdad? Somos de tipo siniestro Va Este copión está más muerto Que muertín Así que golpe bajo Yo que sé Pero va Copión useless Esto es la liga Pokémon Copión Esto no es Ninguna bobada El cerdo este Sabe como combina el ataque Si eso me mola Pero Hasta aquí has llegado Hasta aquí Puedes contar Querido Siftri Hasta aquí puedes contar Ala Tierra ocaso Perfecto Y ahora Ataquemos a ese Siftri Aunque me va a dar pena Porque es que va a morir Muy fuertemente Pero Bueno Él se lo ha buscado Oja aguda Madre mía Lo que me va a quitar eso Bueno El día es neutro Así que Me Pero como atacas A la defensa Te llevas ese golpe Ala Siftri Debilitado 3400 puntacos Ostras Pasé un Siftri Cacturne Ya podemos acabar Con Con Drogo Yo creo Este Siftri ya O sea Este Siftro Iba yo A ciegas Barrera espirosa What the fuck ¿Aprende eso? Lol Iba un poco a ciegas Con este Siftro Creía que era de tipo fuego Y Alguno me lo habrá dicho En los comentarios Y dice Puncho como has hecho ese fail No soy de joven Soy de sino Vale Please Dejadme en paz Y Groudon Tierra ocaso Al 54 Madre mía 5 ataque Madre mía Tú A ver Bueno ¿Qué te parece? Me he perdido Pero al menos Me lo he pasado bien Fíjate Pues si te lo has pasado bien Me alegro Me he quedado bien clara Una cosa tras perder contra ti Tienes todo lo que hace falta Para seguir adelante Vas a la siguiente sala Y disfruta del próximo combate Vale Pues chicos En este vídeo Pues hemos enfrentado a Sixto Y en el siguiente Que no sé Cómo subir esto Así que Vosotros lo veréis Y lo diré por Twitter Arroba Puncho Y Víjate De YouTube Y nada chicos Nos vemos En el En el siguiente Combate Que es que no sé Ni contra quién es Ni de qué tipo es Pero bueno Lo que sí sé es que En la revancha del alto Mando que haré En un futuro No tan lejano Va a haber megas Y los megas Más molan Y nada chicos Nos vemos En nada O yo qué sé Cuando nos veremos Pero nos veremos Eso seguro Adiós No tan lejano No tan lejano Y lo poco No tan lejano